Verano 2023, dos novelas éxito en el mundo entero, dos historias de amor muy diferentes. Amor de madre, la novela que cambiará nuestras vidas. ¿Tengo una hermana? Una gemela. Mi fortuna es amarte, la historia que conquistó a todos. Seguramente es cómplice de su marido. ¡Ey! A la señora me la respeta. Pasión, lealtad, venganza, traición y una lucha incansable por el amor. Un cambio positivo que no me esperaba. Se llama amor. Verano 2023, de Estrenos.